Este entorno de gente haciendo, moviendo, comunicando es muy positivo. Estoy impresionado de lo que ha creado aquí en este espacio, en el Solo Un Día, Guaira. La cosa fantástica de enseñar retórica es que la respuesta siempre depende. Depende de la audiencia, depende del emprendedor. Quizás un emprendedor que tiene un negocio de barro, que construye casas en África, no le sirve nada a Guaira. Pero una empresa que tiene una base de tecnología aquí en España, yo creo que tiene que tener contacto con Guaira. Yo creo que lo que necesitan los emprendedores es mentores. Esas personas que dicen, confío en él. Y si Guaira es capaz de dar esta sensación de autoestima a cada una de las personas aquí, de que son capaces.